La principal idea es hablar el lenguaje de negocio. Estamos muy acostumbrados a usar términos técnicos y al final estamos dando una solución a un problema que negocio nos plantea. Y básicamente se trata de plasmar esa idea de que nos dice el negocio, pues plasmarla en el código. Y no hablar tanto de si repositories, no sé qué, o sea, palabras que negocio no va a entender nunca. Y a ver si nos hablamos el mismo idioma. Una de las principales ventajas de usar DDD es que podemos separar las responsabilidades técnicas de las responsabilidades de negocio o de dominio. Habitualmente la de dominio va a cambiar más a poco a poco que la técnica. Las transferencias bancarias se siguen haciendo igual ahora que hace 10, que hace 20, que 30 años. Sin embargo, las técnicas van a cambiar más a menudo. Vamos a intentar integrarnos con otro sistema, persistir en otra base de datos, etc. Entonces, al separar estas dos cosas, lo que podemos conseguir es que una cambie y no la otra. Afectar a una parte del sistema, pero no a la otra. Afectar a una parte del sistema, pero no a la otra.